Pues bueno, creo que hemos entrado bien al partido, teniendo el balón, jugando con criterio. Los primeros 20 minutos creo que han sido nuestros, pero luego su primer gol nos ha caído como un jarro de agua fría. Enseguida nos han metido el segundo y yo creo que ahí nos ha hecho bastante daño. Y luego en la segunda parte les hemos aguantado algo mejor. Hemos tenido posesión, pero nos ha faltado profundidad y generar cosas arriba. Sí, pues bueno, es verdad que es un resultado duro, pero yo creo que tenemos que afrontar los partidos que quedan desde la calma clasificatoria en ese sentido y aprovechar los tres partidos que quedan para marcharnos con las mejores sensaciones posibles y a poder ser en la posición más alta de la tabla que podamos estar. Bueno, bueno, nicozte aurreneko hogei minututan edo ondo sartu gero a la partiduan. Baloian jabetza dukidegu, nikustek kriterioa undiak injukatu degula, arriskua ere sortu degula. Baina gero beraien aurreneko golak mina undia eman digu, gero ia segituan esartu digute bigarrena, nikustek horreke mina egin digula, eta horre geixiago kostatu zaigu. Gero bigarrentzatian uste lasaiseago ibili gerala, eutxidei egula, baina loihabetza eukiarren ezgera kapaz izan goian arrisku handi egirik sortzeko. Emaitzago gorrak izan dira azkenekoa, baina nik uste zailkapena aldetik lasaisea marrero bukatuko degula eta nik uste toain zaiatu behar deguna dela demoral dialik eta sensazio honenekin bukatzea, eta zailkapenean alik eta gorenen bukatzea. Es verdad que el equipo ha entrado muy bien, hemos tenido el control del partido en los primeros minutos, pero cierto es también que a pesar de tener la posesión de balón y de estar muy bien con balón en zona de iniciación y creación, pues sí que es verdad que en la zona de finalización no estábamos haciendo peligro, es decir, teníamos la posesión pero no estábamos generando ocasiones. y ellas han tenido tres aproximaciones y han sido muy eficaces, nos han metido tres goles y luego en la segunda parte hemos cambiado de sistema, hemos metido tres defensas para ver si teníamos más profundidad y bueno, sí que hemos llegado a algo más pero no hemos estado acertadas, sobre todo tan acertadas como han estado ellas y bueno, de hecho ellas han metido un cuarto gol, cosas a mejorar, pues con balón lo que he dicho en zona 1 y zona 2 hemos estado bien, pero que a pesar de tener balón que necesitamos más profundidad en el juego, y que cierto es también que no nos pueden hacer goles de manera tan fácil, porque ellas han estado cómodas sin balón y las veces que han llegado a zona de finalización nos han hecho mucho daño. Sí, pues bueno, son dos jugadoras futuribles que yo ya las conocía del B, se ha dado la circunstancia de que teníamos seis bajas para este partido y bueno, pues eso también les ha permitido el debutar siendo muy jóvenes y bueno, yo les he visto bien, ¿no? Les he visto tranquilas, les he visto, hombre, claro esta que con el B, pues quizá Juan con un pelín más de tranquilidad, pero les he visto bien. Son jugadoras que tenemos que tener, pues bueno, paciencia con ellas, pero que son jugadoras que a medio plazo creo que pueden estar en el primer equipo y son jugadoras inteligentes, son jugadoras que interpretan bien el juego y son jugadoras que les gusta tener balón, que eso es importante también en Atleti, que tengamos jugadoras profundas que jueguen bien y que corran bien al espacio, pero jugadoras también que interpreten bien el juego y que tengan ese manejo de balón como el que tienen Clara y Estefan. Sí, me da un poco rabia, ¿no?, el salir del turmalet del que hablábamos solo con una victoria de cuatro partidos, ¿no?, de los últimos cuatro partidos. Bueno, es verdad que intentamos asegurarnos la permanencia y lo hicimos, pues bueno, antes de entrar a jugar contra estos rivales, pero cierto es que yo sí que me esperaba sacar más puntos contra los equipos de arriba. Nos quedan tres partidos, tres partidos en una semana, tenemos que hacer el último esfuerzo. Cierto es que también hay cosas positivas, sobre todo con balón, pero que tenemos que ser mucho más eficaces, tenemos que ser más profundas, tenemos que ser más agresivas en ataque. Hoy a nivel defensivo sí que hemos estado más intensas y más agresivas, pero es verdad que las ocasiones que nos han generado es que nos han metido. Y eso sí que, bueno, pues que lo tenemos que mejorar. Bueno, así era oso, oso naizan dugu, partidaren kontrola gurea izan da lehenengo ogei minutuetan, baina egia da ere, naiz eta guk baloiaren jabetxa eduki, ba bueno, haiek eroso egon direla baloi gabe. Eta, naiz eta lehenengo, zelaiaen lehenengo eta bigarren erenean guk oso ondo haritu, irugarren erenean, azken erenean, ez gare la finibili eta ez dugula sakontasun hori eduki, ez, eta azken ean ez dituzu, naiz eta baloi eduki, ez dituzu gola ukerak egiten, ez. Haiek eia da ere, ba eduki dituzten aukera guztiak sartu dituztela, bai haien meritu agatijo, galari oso trebeak dituztelako, bai gu ere esgarelako finibili iru golen akzioetan, eta gero, ba bueno, bigarren satian sistema aldatu dugu, iru atxelarekin irten gara, ba bueno, arriskatu behar zelako, pizkat profundia doza kontasun gehiago eduki dugula, baina, ba bueno, gola ukerak oso garriak ez ditu gula eduki, eta gainera, ba baiek gola sartu, beste gol bat sartu digutela. Orduan, egia da, ba, aspektu positibak egon direla, bat ez ere baloiarekin, lehenengo eta bigarren erenean oso ondo haritu garelako, baina egia da ere, ba bueno, naiz eta baloiaren jabetxa eduki, ba, ba bueno, sakontasuna ez badaukazu, ez duela, ezertarako balio, zeh, zeh, azkenean, atxeden aldian, naiz eta guk asko zede baloi jabetxa gehiago eduki, irutautxoan garela atxeden aldira. Eta, bueno, ba bueno, egia da ere, gero, estefa eta klararen debuta positiboa dela, zei baja izan ditugu partidu honetan, eta, bueno, haiek aukera izan dute debuta egiteko. Onde gondira, ba bueno, nik nahiko lasai ikusi ditut, naiz eta oso gazte izan eta euren debuta egineagatik, eta, bueno, nik uste etorkizun oparoa dutela biak, orain, ba bueno, lasaitasun euki behar dugulaiekin, baina lan asko ere egin behar dugula, zeh, jokalari oso argiak dira, baloiarekin, ba bueno, jokoa ematen dizuten jokalariak eta hori ere garrantzitsua da gure txako.